¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un par de desafíos Me gustaría hacer de Tank o... Bueno, es que Solar System es muy horrible, ¿no? ¿Hacemos algún desafío asqueroso? ¿De Host? ¿Cuál era? Purista Blue Bomber Ah, Blue Bomber no pudimos terminarlo ¿Os acordáis que nos mataron? Pay to Play, ¿cuál es? Half a Heart I Rule Brains Bright Day Onan's Streak Vamos a ver este Hay desafíos que no he hecho nunca, ¿eh? Yo creo Onan's Streak A ver, tengo... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué acaba de acontecer? Eutanasia Ah, que si la lágrima golpea... Si la lágrima golpea una pared, ¿me muero? ¿Puede ser eso? Voy a reiniciar, ¿eh? Puede que sea eso, ¿eh? Hostia, 20-20 Estoy muerto, ¿no? O sea, si la lágrima toco una pared Nah, me he muerto con 20-20 Nah, paso Paso, 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 paso ¿Qué fumada es esa, loco? The Guardian I Rule Half a Heart ¿Cuál es? Burning Basement Empiezo sin vida Bueno, con todos los corazones Pero sin vida, ¿no? El vampirillo ¿Cada cuánto me cura el vampiro? Quizás sea la única forma de curarse, ¿no? En este modo de juego Ahora me da el corazón Y me curo entero ¿Te imaginas? Me río, pero vamos Me río mucho, ¿eh? Ah 50% de probabilidad de soltar una llave Cuando cojo monedas Vale Intuyo que no habrá modificadores O sea, que no habrá cuartos de De tesoros, ¿no? Me gustaría darme el cupón Para los pactos Hay que llegar al corazón Vale, el corazón tampoco está tan lejos Half a Heart Ah, pues sí Hay cuartos del tesoro Eh, qué pereza el parásito, chico De verdad Que no es mal ítem, ¿sabes? Pero Dame algo decente Es que siempre que coge el parásito Los FPS a la polla, ¿eh? A la polla Se me van a la A la A la verga, güey Oye, ¿cuánto me cura el vampirillo este? Mierda, tengo bombas, tío ¿Hay bombas en la tienda? Voy a por él A ver si hay bombas en la tienda Porque me gustaría Coger ese cofre Puede hacer un power-up Vale, tenemos una bomba en descuento, además Maravilloso Maravilloso El parásito con el vampiro No sé cada cuánto cura el... Lo repito, ¿eh? No podía darme el cupón Sat No sé cada cuánto cura el vampirillo Ah, femine Eh, medio corazón Igual es una probabilidad No lo sé Si le metes entre las rocas No puede atacar A tu casa Cubo de carne Uh, dos monedas A lo que me he quedado De poderme llevar el cupón, ¿eh? A nada Bueno, vámonos Ahí tenemos un poquito de suerte Y no sale algún power-up guapo Maldición de oscuridad El problema es que tengo muy expuesto Ah, no puedo llevarme Corazones azules ni negros No puedo proteger el pacto De ninguna manera Sí, vamos a entrar aquí Por supuesto Uh, la llave de mamá Es muy buen ítem ¿Dinero? Vale La llave de mamá Es muy, muy buen ítem Aumenta los drops de los cofres O sea, si los cofres te dan Dos monedas Pues ahora te darán cinco Por ejemplo Es muy buen ítem, ¿eh? Uf Algo bueno, por favor Uh, el tratamiento experimental Por favor, dame daño Márcatelo Quítame uno de vida Quítame uno de vida Quítame uno de vida Me ha bajado la suerte Me ha aumentado el tier delay No Vamos a reiniciar esto, tío Darkness Si no es Infection Bueno, voy a esperar a ver al boss Si no es Infection Está muy bien, ¿eh? Los boquetes son la hostia Hombre, estaría mejor con un... Otro power up, ¿sabes? Pero bueno Los boquetes están bien Tengas lo que tengas Los boquetes son muy buenos A mí me gustan un montón Lo que sé que no entiendo mucho Lo de Sinus Eh... El Sinus este Con el Trinket Hacen lo mismo, ¿no? Lo que intuyo es que el Sinus tendrá más... El Sinus La infección esta tendrá más probabilidad de lágrima, ¿no? Este objeto tendrá más probabilidad de soltar un moquete que el Trinket Oh, palillos Nice No hay nada mejor para un modificador de lágrima Que velocidad de ataque Siempre os lo digo, ¿eh? Siempre Aunque para los moquetes el daño también viene muy bien Porque los moquetes hacen el daño de tus lágrimas Por Tic Y eso está muy, pero que muy bien Bien ¿Cuántos monstruos he matado en este piso? ¿Diez? No, he matado menos, ¿no? Intentando contar Cada cuánto me cura el vampirillo Me acaba de curar uno, ¿vale? A ver No podemos cogerlo Eso tampoco Dos Tres Cuatro Cuatro monstruos llevamos Llaves, por favor Necesito unas cuantas ¿Please? No me vale nada el corazón eterno Bueno, cuenta como un hit, ¿eh? El corazón eterno Cuenta como un hit si te pecan Creo que te protege pacto si te pecan Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Once Doce Trece Ah, vale Trece Con tres enemigos Lo he contado mal Tío, dadme llaves Por Dios No puedo irme sin Sin el cofre del tesoro Joder Batería Batería En serio Vale Libro de revelaciones Aumentaba la probabilidad De que te salieran No, este es libro de secretos Ah, que puta No puedo entrar ni a la tienda Ni al cuarto del tesoro Por favor Que hay una llave aquí Por favor Que mala pata, tío Bueno, pues nunca sabremos Lo que hay ahí Polidactli Dagaz está muy bien Pero no me vale de nada La Razor Blade No me vale de nada Y Judas Shadow Esto sí me puede valer De hecho Me puedo llevar Judas 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 Y matarme Ahora mismo, ¿vale? ¿Hay alguna forma de matarme? No he dejado ni un fuego, ¿no? Mierda Creo que no hay ninguna forma de matarme No me jodas No hay ninguna forma de matarme, tío Joder No hay ninguna forma de matarme, ¿no? Qué mala suerte Es que mira, ahí teníamos Uno, dos Tenemos varios corazones, tío Un montón de corazones No tengo forma ninguna de matarme Qué mala suerte Tengo en la vida Tampoco tengo bombas Bueno, pues nada Ya nos mataremos Para resucitar con doble daño, ¿sabes? Mira, para Podemos matarnos aquí Voy a entrar, de hecho ¿Bomba? Qué mala suerte Es que matarme ahora Con doble daño y moquetes Buah, sería increíble, ¿eh? No voy a romper fuegos Si encuentro fuegos Además tengo dragaz Lo cual está bien Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que me voy a matar Bueno, espérate Mejor con un fuego Ya que tengo esta habitación Ya la tengo limpia Dejo esto limpio Mira una llavecita Muere Pesado El mule En probabilidad de sacar una Sí Sí, 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 sí Sí No cojas eso, Javier Y déjate matar Vale Ahora me llevo esto Tiro de gas Y ahora estamos mucho mejor que antes Hemos duplicado nuestro daño Lo que me pregunto ¿El daño por dos Se aplica a todos los objetos? ¿O se aplica solo a tu daño actual? ¿Y cuál solo es a tu daño actual? ¿O es que ganas ese multiplicador? Tengo esa duda ahora mismo ¿Me la podréis resolver? Voy a ir a la tienda Fíjate lo que te digo Gente, voy a ir después Hay dos tiendas O sea que una tiene que ser ¿Qué puede ser una? Dado Una champion belt Dos monedas a cambio de cinco Buen negocio, la verdad Pompem, 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 pompem ¿Y la otra tienda qué es? Va a ser super grit o algo de eso Vale, Mulligan con siete daños Está bastante guay, eh ¿Por qué me dejan doble moneda? ¿Por qué me dejan dobles monedas, tío? No sé Ya no vale nada el vampirito, eh A menos que recuperemos la vida roja De alguna forma Uf, ahora la corona me vendría muy bien, eh Ah, no, la corona no funciona sin vida roja La que me funciona sería la... ¿La corona del príncipe oscuro? No, la corona del príncipe oscuro requiere un corazón Mínimo Madre mía, tío Es que no hay forma de conseguir llaves ¿Qué había en la tienda? Había algo interesante en la tienda Vale, y unas revelaciones No tengo bombas tampoco Tengo una tienda Pompem, 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 pompem El champion belt o bombas Vaya champion belt 3.38 3.38 Duplica el daño de todas tus lágrimas O sea, perdón, de todos tus objetos Ojo, eh Duplica el daño de todos los objetos La sombra de Judas Oh, moquetes no funciona contra Big Horn Porque se le caen los moquetes Bueno, pues te meto una paliza igualmente, sabes Esto no está mal Full health Full health Bueno Vamos muy bien 10 de daño Con 10 de daño podemos pasarnos esta run Lo que nos va a hacer falta vida, eh Oh, mama Uf, mama Buen dinerito ¿Por qué están usando tanto que me den monedas? Eh, llaves Me dan solo monedas, coño Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, pa Nada que me interese Hombre Hombre, pegó 10 de daño en el tercer piso O sea Voy bastante bien Mira, ahí tenemos ya las habitaciones secretas Vale, por Dios Buah, todo monedas, tío Es que me vendría bien más que sea Bombas, ¿sabes? Con bombas puedo abrir las habitaciones secretas Por lo menos Buena Bien Voy a abrir la super secreta Bueno, super secreta Ya me entendéis Bien, buena, 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 buena Me gusta, me gusta Y like it Tendré que rushear las otras habitaciones también Para buscar la llave Ojo, ¿y este tío? Ay No me di cuenta Lo siento, gente Voy a cogerla Total, es gratis Ok, boom Es muy raro ver que hay boom El recoge llaves Lo cual no me hace mucha gracia, la verdad Que coja llaves Porque me está haciendo mucha falta Gracias Gracias, mi rey Vale, arena de combate De boss, además Venga, why not Me da un corazón eterno Al principio de cada De cada piso, eh El Maggi's Faith Está muy, pero que muy bien ese ítem Genial Pues Maggi's Faith Este trinket Sale bastante poco Y es muy bueno, eh Te da un corazón eterno Al principio de todos los pisos, tío Está súper guay Vale, eh ¿Deberíamos abrir tienda O deberíamos abrir Tesoro? Yo voy a abrir tienda, eh Vale Cupón Sin duda, vamos Cupón me va a permitir Llegarme pactos gratis Así que worth Pintagrama Uf, esto me va a dar como tres y pico, ¿no? A dos cincuenta y dos Qué rico, papá Uf, los dos son buenos, eh Los dos son bastante buenos Vale El cambio en Conception está muy bien Cuando me hagan daño Tengo probabilidades de hacer aparecer un familiar Eh O cada quince impactos Puede ser La cabeza de Guppy también es muy buena Teniendo en cuenta que tengo trece de daño Pero No puedo por llevármela Si me llevo la cabeza de Guppy Me arriesgo a morir Sombra de Judas Profundidad es uno Este está guapo, ¿no? Qué guapo Ay, Jeriel, coño Chicos, papila Uf, gracias Deja eso ahí Por si me hace falta Para la tienda, ¿sabes? Esto es un combate normal No, espérate No voy a arriesgarme a gastar ahí la llave Por si me hace falta Otra llave, bien Pues ahora sí El toque de Midas Todos los enemigos que me golpeen ¿Vale? Se convierten de oro Y si les rompo Se convierten en tantos de oro Y si las rompo Pues me dan dinero Es un buen ítem para The Lost, por ejemplo Hostias Bueno, sí Vamos Vamos Vámonos Vámonos Bien Es un combate para The Lost Aunque no sé si cuente Con el Holy Mantle Como que te tocan Sí, ¿no? Diría que sí Porque como tienes Holy Mantle Les tocas tú a ellos Y a ellos a ti no Los conviertes en oro De gratis Creo Bad Trip Me lo esperaba Me lo esperaba, la verdad El Bad Trip Mientras pueda guardar El corazón de alma Muy bien, la verdad Está muerto ya Si le pego un moquete Ya está muerto Bueno, moneditas Clan, 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 clan Ay, podría haberme llevado Con el cupón Un corso negro Me haría muy feliz Bueno, a galas Me podría haber llevado Algo con el cupón Total Hay una batería por ahí, ¿no? Vale, estupendísimo, tío A ver, un momento Que creo que podemos Hacer reroll Y llevarnos algo Con el cupón Y hay una batería por ahí Tirada en el suelo Así que genial Por aquí Aquí no quiero nada Ni siquiera el BF Que no es malita en el BF Ojo BHD me lo va a llevar Balls of Steel Que maravilla Gratis La llave Voy a llevar dos trinkets Vale No es baderino Voy a guardar esa batería Que está ahí Para el boss ¿Vale? Bueno, me la voy a llevar ya ¿Qué cojones? Por si sale pacto Pues otro objetillo Gratis Que no está mal, tío Eh, destruir rocas Me da dinero Nada mal Ese ítem Pero no me lo puedo llevar No me llevé el bolsito de mamá Aunque, espérate Si me dan dinero suficiente Ahí hay dinero suficiente Estaba en la tienda, ¿no? Para comprar Vámonos The Lovers No me interesa Voy a llevármelo A ver si me llevo Esa cosa Que tampoco es que sea La gran hostia, ¿no? Pero bueno Permite sacar un poquito Más de money Más economía Vale Uff Batería Uff Uff Batería negra Y uno más uno Podría pincharme ahí Hasta sacar Las treinta monedas Bueno, si es que me las da Treinta monedas O los siete corazones Pero claro Eso es bastante azaroso Bueno, espérate Esto me puede valer, ¿no? Esto me puede valer Para coger una de las monedas Que está por ahí Ah, espérate un momento Coño, que tengo esto aquí Herier, eres gilipollas Tonto Que eres tonto Vale, tenemos nueve Vamos a coger ya Mira, espérate Estamos haciendo full mid max ¿Sabes? Vamos a coger el uno más uno Y así las rocas me dan dos monedas En lugar de una Mira, aquí rompemos todo esto ahora Bien, me puedo llevar todo Me puedo llevar todo No tuve que haber cogido esto, ¿no? Y aquí No tuve que haber cogido esa Porque se hubiese transformado En una de uno más uno, creo Vámonos, papá Vámonos, papá Con el mid maxing Y car battery Para el cupón, ¿sabes? Y me voy a llevar también El llavero ¿Y esta qué carta es? No lo sabremos Hasta el próximo episodio No soy muy fan de este objeto, ¿eh? Para nada Vámonos El buen mid max Podríamos haberlo hecho mejor, ¿eh? Si hubiese capiscado, coño Con lo del trinque Que para algo lo cogí O sea, cogí el bolso de mamá Y se me fue de la cabeza Para qué quería yo el bolso de mamá Y era para llevarme la El trinque de ese Vale, listo Vale, ¿qué nos queda? Ah, mira Podemos entrar en el del sacrificio Vale Para comernos Tremenda mierda, ¿no? Aquí teníamos lovers Lovers Y aquí podemos romper esto Y esto Clon, 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 clon Yo era en el siguiente piso Que es el del pie Mamá Nos puede salir pacto Y nos llevaríamos los dos objetos Gratis, ¿eh? Con el cupón Activaremos los dos objetos Igual que la tienda Vale, suerte hacia arriba Genial para disparar más moquetes Suerte hacia arriba Joder, tres suerte hacia arriba Pero eran iguales Las píldoras me parecieron De mercados diferentes, ¿no? Vale, pum It's nice Vale, vamos a ponerlo más o menos por aquí Así le doy también el cuenco Vale, estupendo Ah Me quedé pillado ahí en la roca, tío Vale, bombitas Muy bien, gracias La verdad que Judas Shadow me salvó la run, ¿eh? Me la podía haber pasado tal cual, pero Me ha dado una muy buena run Qué mierda Bueno, espérate Que dispara el daño de las lágrimas De Isaac, ponía ¿En serio? Tan chiquititas Y hace el mismo daño Que las mías Hombre, que si lo voy a hacer ¡Oh, hostia! Me spawneé encima, ¿sabes? Vale Joder, que fuerte voy, ¿no? Vale Los boquetes pegados en las moscas Vamos Ya verás Ya verás que la tienda va a ser Un Un grid ¿Sabes? Un super grid de estos Ya verás Siempre me pasa lo mismo Me falta la tienda de... Ah, no Iba a decir la... La... Joder La habitación de objetos Acabais y no sé hablar Coño, parezco retrasado Ya lo cogí Gente PHD Es muy buen objeto, ¿eh? O sea, no penséis Mejor a las píldoras ¡Qué tontería! PHD Es muy buen ítem O sea, no lo dudéis Nunca PHD es muy bueno, tío Píldoras de Lock Up De Tears Up La... Las de Balls of Steel Te pueden salvar la rune, ¿eh? Hacedme caso Te sale placebo Con Balls of Steel Y ya ganaste la rune Porque tienes vida infinita Mapa, Biblia Oh, pues con la Biblia Me... Me matan los bosses fácil ¿Qué es esto, loco? 5 monedas a cambio de 3 ¿Qué cojones? ¿Por qué me venden monedas En las tiendas? Eh, no me voy a dar la Biblia Me da igual Espérate Lo que sí... Voy a matar a este Así me aumenta... El pacto Si no tengo pacto En este piso Tengo 100% En el siguiente Funciona así Se va acumulando No tengo que ir ni hacia arriba Ni hacia abajo, ¿no? Al corazón O sea que da un poco igual, ¿no? Me llevan las dos cosas gratis Fear Shot El Necronomicon me da... Coño Me ha dado esto Devuelve mi cupón, anda Cupón con car battery Pactos gratis Vale, ¿habrá algo aquí interesante? No Nos vamos Let's go Igual debería ser un poquito más lejos Este desafío, ¿no? Con lo fácil que es Además, PHD Con estas mierdas Mira, te hinchas, tío Puedo ver para siempre Mira, otra de Lock Up Esta de Lock Up Es diferente a la de arriba Era blanca con algo Nah, tira esto No vale para nada Esta ropa está más que ganadísima, ¿eh? Por si tenéis dudas En cuanto saqué los 10 de daño Con Judas Shadow y... Y el Champion Bell Creo que era Ahí ya gané Ahí ya ganamos Rompe este bobo Bien Aumenta un poquito el pacto No mucho, la verdad Esperaba que aumentara más Dame algo bueno Dame algo bueno, bueno Convierte todos los pickups en corazones Bueno Eh, la moneda perdida del papá 1,5 de rango Y hace aparecer el Lucky Penny Spawns Lucky Penny Qué guay Te da una moneda de Lock Up La verdad, bastante guay Eh, vamos a hacerlo Why not El Farting Baby O sea, la moneda del papá No es que sea Un gran ítem De hecho es un ítem Un poquito de mierda Te da un poquito de rango Muy poco Ostias Y una moneda de suerte Bueno, no No es tan mal ítem No es tan mal ítem Porque la moneda esa La puedes multiplicar ¿Sabes? Con jera O algo así Y te puedes sacar ahí Suerte infinita Pero claro Tendrías que tener un combo Tendrías que tener un combo muy OP Para poder hacer eso Para, 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 para ¿Saque? No, no saqué Podríamos ir a la Dark Room ¿Pero para qué? Por diversión La pregunta es ¿Por qué no? Nada, paso Izquierda o derecha Derecha, ¿verdad? Boats of Steel Maravilloso Vale, no sé para qué lo recojo Así total Estoy forrado What makes you small La considera una carta Una, una Una píldora buena O sea, el hacerte pequeña La considera una píldora buena A mí realmente Las píldoras De aumentar el tamaño Disminuir el tamaño No me gustan, tío Porque la pequeña Reduce un poco Tu capacidad De controlar el personaje Y la grande Te da muchísimo hitbox Bellyfoot un trinket extra La perra mamá Salen más drops Bueno Más corazones De alma Salen más drops Salen más corazones De alma Último piso Si no me mata Ay, qué sueñico tengo Gente, perdón Gracias ¿Ves? Eso ha sido por la perla de mamá Papapam Pam, pam, pam Yera ¿Ves? Esto lo utilizas Con la moneda De la suerte Y triunfas, tío Y si tienes moneda Y píldora de la suerte Las acumulas ahí Y eso ya es más difícil Pero quién sabe A ver Tiene que ser Para uno De estos lados Arriba No Es por abajo Creo Efectivamente No Bueno Esto es el final ya Me ha aparecido encima El ojo De los cojones Oye, los moquetes Ah, vale Ahí están pegados Todos los moquetes Que tenía pegados ¿Sí? Bueno Pues ya está, chicos No lo pasamos Sencillito Logro de bloqueado Two new pills Dos nuevas píldoras ¿Cuáles? ¿Cuál nos falta? ¿Qué píldoras faltan, tío? Challenge Vale, un desafío menos Tú, lo de Lawrence Trick Este Me ha volado De la puta cabeza O sea Si una lágrima toca La pared Te hace daño a ti Qué fumada ¿No? Bright Day Brains Brains es horrible The Guardian también Cursed es jodido En el sentido de que Todas las habitaciones Son de pinchos O sea Cambiar de habitación Te hace daño El gato se ha comido Tu lengua también Solo puedes jugar con Con moscas Creo O sea Tienes X moscas A tu alrededor Creo Y solo puedes hacer Daño con ellas Suicide King No sé cuál es Solar System Creo que es con Tiny Planet Y Soy Milk Es un poco asquerosito Y The Tank Es que eres muy grande Y muy gordo Y destruyes obstáculos Pues tienes Creo que tienes La mantequilla ¿La mantequilla es? ¿A que te vuelves Súper gordo? Creo que sí En fin chicos Un desafío más Está bien Poquito a poco Vamos terminando Esta Este archivo Los otros dos No lo voy a hacer O sea Olvidaos Y si los hago Los hago con mods ¿Vale? Estos dos Este seguramente lo borre Y estos dos Seguramente Si los hago Para completarlos Hay un logro Que es de completar Los tres al 100% ¿No? Si los hago Los hago con mods Olvidaos De que lo voy a hacer Normal En fin Que nos vemos chicos Ya sabéis Dejad un like Esas cositas Chaito Chaito Chaito